Hola, bienvenidas a mi canal, esta es la tercera... Hola, bienvenidas a mi canal, a esta que es la tercera parte de la serie de videos de favoritos del 2015 y en esta ocasión vamos a hablar de los productos favoritos para los labios si no has visto mi video de productos favoritos para el rostro y de productos favoritos para los ojos te recomiendo que los cheques, te los voy a dejar las ligas en la cajita de información porque hay muchos productos bien interesantes, unos pues de alta gama y de un costo pues medio carito y otros muy económicos que le pueden poner una friega a cualquier producto caro así es que te recomiendo que veas esos videos por lo pronto, el día de hoy pues también va a ser la misma mecánica ustedes saben que yo no... ustedes saben que un producto para que sea favorito no tiene que ser un producto carísimo importa que me guste, que funcione, que sea duradero, etc. cualquier característica menos el precio así es que en este video como en el resto de los videos de favoritos van a ver productos de todo rango de precios y voy a empezar con el que traigo puesto el día de hoy en los labios ustedes si ya tienen un rato en mi canal saben que yo soy bien fan de los bálsamos de labios a veces no me los quiero pintar con un lipstick, ni delinear, ni nada simplemente quiero algo de colorcito y que se vea natural pero como que bonito y sano y uno de los productos que más usé con esa finalidad o yo creo que el que más usé de los bálsamos fue este Baby Lips es de la marca Meilin y tienen como que... nunca sabes bien qué color van a ser porque viene de un color del empaque y las letras de la tapa son diferentes en este caso son rosas y este tiene un tinte súper bonito yo di con este color después de comprar como tres y este fue el que más me gustó de todos porque sí pinta un poquito es un bálsamo como esos... ¿se acuerdan de esos bálsamos de rosita fresita que vendían en Abón hace toda la vida? porque yo los compraba de niña, bueno me los compraba mi mamá bueno, así pintan de suavecito aquí está, brilla y digamos que tiene un tinte rosita muy bonito el tono precio puntos de venta lo van a ver en la pantalla y aprovecho este espacio para decirles que durante este 2016 quiero seguir grabando mucho durante la semana y subirles tres videos pero a veces ponerles tantos datos en la pantalla me lleva muchísimo tiempo entonces voy a limitar digamos esa mecánica de ponerles nombre al producto precio y punto de venta en México y Estados Unidos únicamente para los videos de favoritos de mes con mes y no para los tutoriales así es que en este video también como es un favorito de todo el 2015 también van a ver los precios y puntos de venta para que tengan una idea de los costos y hagas tu lista de compras y todo ese rollo y tú me vas a decir, bueno, ¿qué tiene de especial ese bálsamo? me encanta como huele y me encanta que el brillo no es tan intenso como un gloss pero sí tiene más brillo que un bálsamo normal y el hecho de que traiga algo de colorcito está lo máximo me súper encantan estos baby lips y en particular ese tono que se llama Cherry Me continúo con otro que es súper suavecito y súper natural es de hecho un simple gloss pero dentro de los gloss que yo tengo este es mi favorito y el que más usé en este año es de la marca E.L.F. y se llama ¿eh? Lucious Liquid Lip... Lipstick Lucious Liquid Lipstick dice que es un lipstick pero nada que ver es un gloss tiene un ligerito color rosa cuando lo ves en el empaque pero realmente en los labios yo diría que es más bien transparente lo que me gusta uno es el aplicador sacas de aquí el producto ahí se alcanza a ver y lo aplicas sobre los labios me parece que es más fácil que los típicos aplicadores de gloss pero fuera de eso lo que más me gusta es que dura mucho en los labios sin tener que ser chicloso así como otros que se sienten súper gruesos este se siente como un gloss obviamente no tiene la textura de un lipstick para nada ni tampoco les voy a mentir diciendo no se siente nada sí se siente que lo traes pero no es como que súper chicloso o así como incómodo me gusta mucho y lo que más me gusta es que dura mucho tiempo puesto en los labios entonces uno no quiere traer gloss para estárselo poniendo cada media hora uno quiere traer gloss para que sea brilloso y natural pero que te dure un buen rato en los labios este siguiente gloss también es de la marca ELF este se llama Glossy Gloss y el color es lo que más me gusta la fórmula es buena tengo otro también de esta misma fórmula pero rojito pero la verdad el que más usé durante este año fue este café sobre todo en esta temporadita del año pasado eso de enero, febrero y lo volví a usar muchísimo en cuanto entró el otoño porque es un color nude pero tirándole un poquito como a caramelo y me gusta mucho dura mucho en los labios pero digamos que de este lo que más más me gusta es ese ligero toque de caramelo o de color caramelo que deja en los labios es un súper buen producto y son de súper buen precio la verdad es que de los productos de labios de ELF creo que mis favoritos definitivamente son los gloss voy a hacer el swatch aquí como con los demás y si este se ve más diferente este es el Baby Lips este es el primer gloss de ELF el casi transparente y este de acá es el color que les acabo de enseñar que ya les dejé como ya saben no todos los datos ahí en la pantalla voy a continuar con los que parecen gloss pero no son gloss y me refiero a los labiales de chantería que vienen en este empaque que es el tradicional de gloss pero es labial líquido pero no es ese labial líquido que se seca bueno a mí no se me seca algunos sí lo siento un poquito más seco la fórmula como este de Folklore pero nada que un bálsamo normal no vaya a solucionar no es como otros que se secan y se van cayendo como que en pedacitos a mí estos me gustan mucho y los colores que más disfruté de estos de chantería es este que se llama Folklore este otro que se llama Cantera el tono y este en particular a mí me gusta mucho porque siento que se le ve muy bonito a pieles cálidas pero también a las pieles frías a las muy blancas a las morenas es un color como un rosa muy universal no quiere decir que a todas se les ve igual pero a todas se les ve bonito por eso me encanta este color lo uso mucho para maquillar personas para eventos y también es uno de los que más les gusta usar cuando van a mis cursos este es el Folklore y este es el color Cantera este rojo medio vampi precioso que se llama Katrina es un rojo bien especial porque no es un rojo sangre pero tampoco es vino es un rojo yo lo definiría como un rojo medio vampi muy en tendencia y muy bonito la textura de este es más suave que el Cantera y el Folklore este es más que mate yo lo siento como que muy cremoso no tiene nada de brillo pero no se seca tan mate o el sellado no es tan mate como los primeros dos que les enseñe este de aquí es el Katrina y finalmente este que si es un vino super super vampi no es negro pero digamos que si es super pero super oscuro este me gusta muchísimo también y la textura la siento muy parecida al Katrina como más ligera con sellado más bien cremoso y se siente si se siente más ligero en los labios me gusta muchísimo mientras el Katrina tiene un acabado un poquito más rojo este se ve más tirándole a morado si bien ustedes saben que yo no soy como super fan de MAC si hay algo que me gusta mucho de esa marca y son los labiales sobre todo los que tienen acabado cremoso y los de mate los frost o esos que tienen como mucho brillito no me gustan mucho pero este que llevo puesto ahora que es el Rebel de MAC me encantó desde que lo vi dije este va a ser mío y lo voy a desquitar todo el otoño y así fue en todo el otoño lo sé muchísimo yo creo que de las fotos que más likes tienen en mi Instagram son las que llevaba puesto este lipstick que es el Rebel de MAC este es el Rebel de MAC y es un color morado muy bonito porque tiene algo de rojito no es de esos morados azulados sino más bien con algo de rojito y lo hace muy favorecedor y en esa ocasión que fui a buscar como que mis opciones para este otoño de MAC me encontré con este que es el Velvet Teddy es un nude muy bonito es más tirándole a cafecito yo tenía otros nude de MAC pero que le tiraban más como a color coral un poquito o más rosita pero este es un un pelín café o sea cualquier cosita es un color bien bonito y era una recomendación de muchas de ustedes porque tengo un video de mi top 5 de lipsticks nude y en ese video muchísimas me comentaron que tenía que probar el Velvet Teddy claro que me encantó porque la fórmula es mi favorita que es la fórmula mate de MAC y el color es muy muy bonito les voy a hacer el swatch porque luego también me encontré uno muy parecido pero muy económico este es el Velvet Teddy y cuando hice ese video de mi top 5 de lipsticks MAC para el otoño muchísimas de ustedes me pidieron que hiciera como que la versión pero en productos económicos es decir mi top 5 de lipsticks inspirándome en esos 5 de MAC pero en versiones o marcas mucho más baratas y fue así como me encontré esta monada yo creo que me gusta todavía más que el Velvet Teddy pero lo usé mucho el Velvet Teddy porque era como más cafecito este es más nude y se llama taupe o taupe les dejo los nombres en pantalla y es de la marca City Color mucho más barato y los de City Color los mate pintan muy bien pero digamos que son un poquito difíciles porque tienes que pintarte como con más fuerza porque se batalla para que resbale no es tan suave como los de MAC pero el color está precioso se los voy a enseñar justo a un lado del de MAC para que vean que la diferencia es mínima este de aquí es el Velvet Teddy que es un pelín más café y este de acá es el taupe de City Color lo máximo este taupe de City Color me gusta muchísimo y ya voy a llegar al final lo siguiente que les voy a enseñar son los delineadores de Bisú que me encantaba llevarlos así como lo están viendo muy a la Kylie Jenner traigo por dentro o todo el labio pintado con este que es el 05 y lo traigo delineado con el 02 y la manera en la que lo hacía ver como Kylie Jenner o para que no se viera como que muy grotesco que me los delineaba por fuera es que después de poner el más clarito me delineaba con el más oscuro y luego regresaba así con el más clarito como a difuminarlo y de esta manera la orilla de los labios se veía como sombreada pero no exactamente una línea más oscura lo usé muchísimo la fórmula es muy buena este que es el número 08 es un rojo bien bien padre y aquí les tengo los swatches este es el 02 y luego el 05 y este de acá rojo es el 08 y estos tintalines de labios son igual igual de buenos que los tintalines para los ojos porque luego me decían ustedes pero te tardas mucho en hacer todo ese show de los labios y delínealos y luego difumínalos y blablabla pero la verdad es que duran muchísimas horas por eso realmente vale la pena invertirle esa cantidad de tiempo si te gusta el resultado de llevar los labios delineados por fuera y que se vean como que más llenitos tipo Kylie Jenner me gusta muchísimo y creo que en los delineadores que he probado de labios no hay quien ni siquiera se le acerque a estos tintalines de Bisou y por último les traigo un producto para labios que no tiene nada de color pero es un producto que yo creo que todas todas deberían de tener en su colección y es un delineador que es un delineador transparente este se usa para que lo pongas por fuera de los labios cuando vas a llevar un gloss o un labial muy cremoso por ejemplo en color rojo que tiende a correrse y se ven como líneas raras alrededor de los labios si te delineas por fuera con este digamos que es una barrera que no permite que se corre el color pero yo le encontré un uso bien padre y este es que este producto hace que los labiales frost o muy brillosos se conviertan inmediatamente en un lipstick mate voy a hacer todo en la otra mano para que se alcance a apreciar mejor y miren de este lado voy a poner este como si me hubiera puesto digamos un primer sobre los labios no tiene nada de color pero se alcanza a ver como como cuando te pones un primer en la cara que se ve diferente la textura así se ve distinta la textura de mi mano ahora con este labial de Maybelline que es super frost es como un nude con muchos brillitos vamos a ver la diferencia entre la parte de la mano donde no puse ese primer para labios y donde si lo puse voy a ponerlo primero acá arriba que es donde no tengo nada y ahora lo voy a poner acá abajo donde si me había puesto ese como primer lo quieren ver de cerquita ¿verdad? este es el que no tiene nada de primer fíjense como se ve bien diferente y este es el que si tiene así es que si tú tienes un lipstick que te encanta pero para alguna ocasión te lo quieres poner y que tenga un acabado más mate este te va a encantar es un producto barato este delineador a mi me gusta mucho estoy a nada de acabármelo porque estaba todo es larguísimo me queda poco pero me gusta mucho y se llama lip lock pencil y es como les digo un producto muy económico y que todas les conviene tener en su colección porque te va a servir para muchas cosas como primer para los labios y dejar con un sellado más mate o menos brilloso algún labial también para delinear por fuera y que no se salga el gloss etcétera etcétera y vuelve a dejarlo picudito listo para delinear los labios por eso les digo que es súper versátil porque si tú lo usas como un primer pues se te va a hacer chato pero no pasa nada porque le sacas punta y listo y estos fueron mis favoritos de productos para los labios cuéntenme ustedes si hubo algún lipstick que de plano no pudieron dejarse de poner en todo el año porque uno hace eso yo por ejemplo los de chantería los usaba más para salir pero para el diario mi hit era el baby lips ese de hecho se me hace que ustedes nunca lo vieron porque siempre lo traigo en mi bolsa porque se me hace muy práctico y trae colorcito y se ve como que sano bonito color muñequita me encanta y bueno recuerden que todavía me falta un video más de favoritos que es donde les voy a incluir los productos del cabello alguno que otro producto de uñas y también se me ocurría que no les he comentado de las brochas y cosas para aplicar el maquillaje que usé muchísimo este año así es que esas tres categorías las voy a dejar juntas en el último y cuarto video de esta serie de favoritos del 2015 que no les he comentado Gracias.